Dicen que cuando un perdedor ve a un ganador, siente envidia. En cambio, cuando un ganador ve a otro ganador, lo que siente es admiración. Michael Phelps, el mejor nadador de la historia y ganador de 28 medallas olímpicas, dijo Si quieres ser el mejor, tienes que hacer cosas que otras personas no están dispuestas a hacer. Existen dos mentalidades con las que enfrentas la vida. Con una mentalidad ganadora o una mentalidad perdedora, un verdadero ganador se concentra en sus metas, en sus sueños. En cambio, los perdedores siempre están pensando en lo que hace el vecino o deja de hacer. Cuando un ganador ve a otro triunfando, dice Si él pudo, yo también puedo. Porque los ganadores se inspiran en gente exitosa para alcanzar sus objetivos. Como dijo Robert Kiyosaki, Ten cuidado a quien le pides consejos. Yo recibo consejos de personas que están donde yo quiero llegar. Aquella gente que lo ha conseguido, te hablará desde la experiencia y no desde la imaginación. Los ganadores tienen metas. Los perdedores solo excusas. Los perdedores cuando fallan dicen Lo intenté, pero no resultó. Esto no es para mí. Los ganadores cuando fallan dicen Lo volveré a intentar. Voy a prepararme más y lo lograré. Ellos persisten hasta triunfar. Los ganadores no actúan como víctimas. Asumen las responsabilidades de sus actos. Los perdedores, en cambio, buscan a un culpable. Cuando el perdedor ve un problema, el ganador propone una solución. Los perdedores tienen una mentalidad de escasez. Y los ganadores piensan en abundancia. Los ganadores creen que colaborar no solo suma, sino también multiplica. Entienden que se puede brillar sin opacar la luz de los demás. Y esa luz la comparten con todos aquellos que los rodean. Como dijo Darwin Gross Donde uno ve escasez, la escasez se manifiesta. Donde uno ve abundancia, la abundancia es provista. El ganador no mide su éxito en base a los demás. Piensa en cómo puede ganar y superarse diariamente. Su única competencia es él mismo. Y si alguna vez se equivoca, entiende que en la vida algunas cosas resultan y otras no. A los perdedores no les gusta esforzarse. Quieren trabajar poco y recibir mucho por ello. Y cuando se les pide más, ellos solo se quejan. Los ganadores persisten. Dan una milla extra. Porque entienden que tarde o temprano cosecharán su éxito. Antes de quejarte por lo que te toca vivir, acuérdate que estás donde estás por las decisiones que tomaste en tu vida. Si no has sido un ganador en tu vida, es momento de serlo. Quizás no de la noche a la mañana. Pero si no empiezas hoy, nunca lo conseguirás. Recuerda lo que dijo Napoleón Gil.